Muy buenos días, jóvenes, buenos días. Hoy es sábado, dieciséis de octubre, son las nueve seis de la mañana, y lo que vamos a ver hoy va a ser precisamente las soluciones del examen, ¿No? Para que ustedes vean con de qué se trata, de cómo estuvo, y de lo que se va a calificar, ¿No? Digo, al final, obtener un numerito no nos dice mucho de todo lo que hicieron. Entonces, para para que vean sobre todo el procedimiento, ¿No? Que se tiene que seguir en la solución. Hay gente que lo hizo de otra forma, ¿No? Por ejemplo, muchos usaron la notación de IJ, para las componentes, está correcto. Entonces, solamente son otros estilos, ¿No? Pero en general, tuvieron que tener ciertas cosas que ahorita vamos a ver, ¿No? Entonces, espérame tantito, aparezco. Y aquí ando yo, aquí estoy, ¿No? Entonces, voy a compartir pantalla con las soluciones, ya las tienen, de hecho, las se las mandé ayer, pero vamos a platicarlas un poquito, ¿No? Porque de esto, como es cien por ciento del examen, entonces, entonces detiene, se tiene que aclarar cosas, ¿No? Al final. Entonces, vamos a, aquí está. Eso les mandé ayer. Hubo un error, uno de los, uno de los estudiantes me hizo ver un error que tuve. Entonces, ahorita vamos a ver ese error, ¿No? Es decir, en las soluciones hay una que me, me falló, bueno, no me falló, se me olvidó. Entonces, esa parte está mal, ¿No? Entonces, lo volví a hacer, ayer mismo, para que sepan cómo se va a calificar, ¿No? Entonces, bueno, primero, era una fuerza, teníamos una fuerza, eh, que, eh, evidentemente, eh, aquí tenemos una carga, una carga, en este caso, la la verde, es la negativa, ¿No? ¿Qué quiere decir que va a haber ahí atracción? Bueno, en este caso va a haber atracción, mientras que las dos cargas son iguales, las rojitas, va a haber repulsión, ¿Vale? Entonces, es una fuerza, entonces tienes que calcularlo a partir de dos, eh, cargas, ¿Vale? Entonces, espérame tantito, ¿Quién es? Vale. Entonces, eh, déjenme minimizo yo, porque si no, no veo aquí lo que estoy presentando. Ahí estoy. Entonces, bueno, la carga uno era un nano, los dos, bueno, los otros dos eran dos y menos dos, ¿No? Quiere decir que era a la menos nueve, ¿Vale? Uno por diez a la menos nueve, Coulomb, luego dos por diez a la menos nueve, y luego menos dos por diez a la menos nueve. Recuerden que ese signo solamente es para indicar la dirección de los vectores. Ya en la multiplicación no tenían que usarlo, ¿No? Entonces, recuerden que los signos eran, eh, algo que se inventó para caracterizar, pero no tiene nada que ver con el álgebra. Entonces, ese signo no, no se usa para calcular la fuerza, ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero que tenía que hacer, bueno, el diagrama ya estaba, ¿No? Bueno, aquí está el esquema, ¿No? De cómo estaba el problema ya estaba dibujado, este, el, el chiste era que hicieran su diagrama de cuerpo libre, ¿Vale? Entonces, eh, ponen la carga donde se pararon y ven las fuerzas que tienen que ver. En este caso, la fuerza dos es una fuerza repulsiva, por lo tanto, va al contrario de donde se están, eh, interactuando. Entonces, la fuerza dos es esa flecha, la azul esta, y tiene un ángulo de sesenta grados porque hereda, ¿No? Los grados de aquí, como son paralelas, evidentemente aquí también sesenta grados. Y la fuerza tres atractiva, por lo tanto, va hacia la carga tres, ¿No? Ahora, ¿Qué ángulo? Si se fijan, si ustedes parten a la mitad del triángulo, este, porque era un triángulo equilátero, lo parten a la mitad, aquí también serían sesenta grados, ¿No? Pero como está a la mitad, serían treinta y treinta, ¿Vale? Entonces, eh, acá abajo quedan treinta. Por lo tanto, este ángulo es de sesenta, pero como va abriendo hacia, en contra de las manecillas del reloj, sería menos sesenta grados, ¿Vale? Pues ahí está. Lo primero que tenemos que hacer es, ¿Cuánto miden esos vectores? Es decir, medirlos, tal cual. ¿Cómo se miden? Pues se supone que es la fuerza. Entonces sería la, la, la ley de Coulomb, que aquí está, para la fuerza dos, sería la K, la carga uno, la carga dos, entre la distancia al cuadrado. Recuerden que tienen que pasarlo a metros, y estaba en, precisamente, la distancia en un centímetro, ¿No? Por lo Entonces, la K, nueve por diez a la nueve, la carga uno, uno por diez a la menos nueve, y el otro, el dos, ¿No? Por diez a la menos nueve, nueve por una, nueve, por dos, dieciocho, y aquí está. Ahora los exponentes nueve, menos nueve, cero, menos nueve, pues es menos nueve, ¿No? Entonces queda dieciocho por diez a la menos nueve, y el punto cero uno al cuadrado, ¿No? Que sería uno por diez a la menos cuatro, ¿Vale? Entonces, dieciocho entre uno, pues nos da dieciocho, y los exponentes, diez a la menos nueve, menos por menos da más, por lo tanto, menos nueve más cinco, quedaría, menos, perdón, menos nueve más cuatro, quedaría menos cinco, ¿No? Entonces sería dieciocho por diez a la menos cinco newtons. Esa es la fuerza dos, ¿Vale? La fuerza tres, aquí está, cuánto mide ese vector, quedaría la K, quedaría Q tres, Q dos, entre la distancia al cuadrado, la distancia al cuadrado es la misma, la carga tres es igual dos, la carga del otro es uno, y va a salir los mismos números, ¿No? Nueve por dos, dieciocho, por una, dieciocho, nueve menos nueve, cero, menos nueve, menos nueve, ¿No? Dieciocho por diez a la menos nueve, uno por diez a la menos cuatro, ¿Vale? Y nos va a salir exactamente lo mismo, miden lo mismo, y van en sentido contrario, tienen la misma dirección, pero en sentido contrario, uno sesenta, y otro es menos sesenta, ¿Vale? Entonces para evitarnos muchos cálculos, se da uno cuenta, que la parte de Y, H, tiene, son lo mismo, o sea, es decir, la parte del eje vertical, miden exactamente lo mismo, nada más están en sentido contrario, la parte vertical, por lo tanto, antes de hacer cálculos, mejor dice uno, ya se cancela, ¿No? La parte de la, el eje Y, las componentes en Y, este es positivo, este es negativo, miden lo mismo, y tienen la misma dirección, nada más que en sentido contrario, por lo tanto, se va a cancelar la componente Y, ¿Vale? Y no tienen que hacer cálculos, nada más, se dan cuenta, es simétrico, sobre el eje Y, por lo tanto, se va a cancelar, ¿Vale? Entonces, espérame tantito, vamos a ponerle aquí, vale, entonces, ya nada más nos toca calcular las componentes en X, y las componentes en X, como están sobre el eje BX, sería el triángulo rectángulo ordinario, y sería simplemente F coseno de 60, y F coseno del otro, que está abajo, menos 60, entonces quedaría, pero el coseno es simétrico con respecto a los signos, ¿No? Entonces, coseno es menos 60, es lo mismo que coseno de 60, ¿Vale? Entonces, quedaría 9 por 10 a la menos 5, y lo que también quedaría 9 por 10 a la menos 5, la fuerza total, entonces, sería nada más en el eje X, no hay eje Y, no hay componente Y, sería sumar eso, ¿No? 9 más 9, pues 18, ¿No? Por 10 a la menos 5, newton, ¿No? Y la resulta, es el vector resultante solamente sobre el eje X, ¿Vale? Entonces, queda la fuerza, siente una fuerza completamente en el eje horizontal, no tiene otro componente, hay gente que utilizó la notación de la suma, ¿No? De vectores, Y, J, aquí tendría que ir 18 por 10 a la menos 5, Y, ¿No? En mi componente J, ¿Vale? De lo mismo. Ahora, muchos se fueron a sumar, ¿No? Es decir, ya que tienes el vector resultante, ahora quieres saber cuánto mide, este no era necesario, se fijan en lo que el examen decía, era da tu resultado en componentes, porque lo que sigue de aquí, es saber cuánto mide este nuevo vector, que es con Pitágoras, raíz cuadrada de la suma del cuadrado de estas cosas, ¿No? Y luego la dirección, que sería la tangente de las componentes, ¿No? Pero no era necesario con que hubieran mostrado los componentes, o sea, hasta aquí, está bien, si lo hicieron más, pues es un plus, pero era, porque así decía el examen, se fijan, decía, da tu resultado en componentes, ¿Vale? No necesariamente tenían que sacar la magnitud del nuevo vector, ni su dirección, ¿Vale? Entonces, bueno, este era el problema, el primero, en el triángulo, fuerzas, era calcular fuerzas, la dirección, ¿Vale? El segundo fue donde la regué, ahorita les digo en que la regué, y ahorita lo vemos el nuevo, ¿No? Que hice, este, la distancia, me dice, se me olvidó, la distancia que era la diagonal, que no valía uno, o no valía, este, cinco milímetros, ¿No? Valía más, ¿No? Entonces, bueno, este problema ahorita lo dejamos pendiente, porque ahorita les pongo el otro, la otra, este, documento, pero bueno, ahorita, aquí era calcular campos, ¿No? Era calcular campos, entonces había que calcular, pararse en ese punto, y calcular el campo que generaba esto, ¿Vale? Entonces, primero, el, el vector aquí, acuérdense que en las cargas negativas, todos los vectores entran, quiere decir que desde el punto donde estás midiendo, va a salir un vector hacia acá, o sea, a la izquierda sería negativo, se le dos, igual es una carga negativa, todos los vectores de campo entran hacia la carga negativa, por lo tanto, va hacia abajo, aquí está, y en este caso, salen de la carga positiva, ¿Vale? Entonces, como que avienta una flecha y lo atraviesa, ¿No? Justamente aquí está, sería el E2, el E1, y el E3, ¿No? Entonces, si se fijan, E2 y E3 va a quedar negativos, y el E1 va a quedar ambos positivos, pero con componentes, ¿No? Ex y E. Ahorita lo hacemos, este, porque les digo que me equivoqué en la distancia, se me olvidó, considera justamente, me indicaron ayer, que la distancia esta no son cinco milímetros, ¿No? Si no es la hipotenusa, ¿No? Del cuadrado de estos dos lados, ¿No? Entonces, bueno, ahorita lo, lo, lo pongo otra vez, para que veamos el resultado, entonces, esto, pues, está bien, ¿Eh? Está bien el procedimiento, nada más que la distancia lo hizo más grande, ¿No? Digo, más pequeño. Entonces, este, pero ahorita lo, lo vemos otra vez. ¿Vale? En el ejercicio tres, había que hacer, este, calcular cuánto, a ordenar de mayor a menor, el campo, en, en, en ciertas posiciones, ¿No? Que estaba, iba el campo de la, siempre cuando tenemos dos de positivo a negativo, se forma un campo en medio, y habría que ver dónde es más intenso, pero si utilizaban un poquito su, su memoria y su lógica, bueno, memoria y lógica, recuerden que, por ejemplo, si ustedes se suben a un edificio y avientan algo, este, el 9.8 sigue siendo 9.8, no importa la distancia a la que se encuentre el objeto, digo, las distancias son cortas, ¿No? Y dos placas paralelas es una distancia muy corta. Entonces, si ustedes están, están en el piso, es 9.8, el campo gravitatorio, y se suben al World Trade Center, o la torre latinoamericana, hasta arriba, pues sigue siendo 9.8, ¿No? Es un campo uniforme a estas distancias, ¿No? Entonces, no importaba si estaba en uno, dos, tres, cuatro, cinco, el campo era el mismo. Ahora, había puntos donde no, no había, no estaban dentro del campo, ahí valía cero. Pongamos, supongamos que las que se confunden, que a lo mejor ustedes piensan que es como un fluido, el campo, y pueden pensarlo así. Entonces, tuvieron que haber dicho que todos eran iguales, del 1 al 5, ¿Vale? Para evitar unas controversias, no importa. La cosa es que hubieran dicho que era lo mismo, no variaba. El campo no varía a esas distancias, ¿Vale? Porque es un campo que está completamente uniforme. Y se puede dar uno cuenta porque el tamaño de las flechas son las mismas. ¿Vale? Entonces, acuérdense que los vectores determinan la magnitud de algo. Si el campo variara, hubiera variaciones en el campo, las flechas serían de distinto tamaño, ¿Vale? Por eso son vectores, ¿Vale? Entonces, pero como todos estaban iguales en la representación, evidentemente, el campo era el mismo. Y eso se lo hubieran recordado muchos de ustedes con el campo gravitatorio, ¿Vale? Si avientan algo del voltage center, o del piso, bueno, avaltan al piso, el 9.8 sigue siendo el mismo. Ya tienen que estar a distancias muy alejadas para que el campo varíe, ¿Vale? Que no era el caso. Ok, ya el cuarto y el quinto ya nada más eran despejes. ¿Vale? Entonces, tenías una fuerza repulsiva, en este caso, ¿Cómo sabías que era repulsiva? Porque tenías esta carga que era negativa y su fuerza iba hacia arriba. Y la otra carga estaba abajo. Por lo tanto, era repulsiva, porque la fuerza va al contrario. Si fuera sido del, este, en este caso, hubiéramos tenido, este, aquí me equivoqué de color, perdón, era verde igual, ¿No? Porque era repulsiva, ¿No? Se me fue. Es que estaba, me confundo siempre con los colorcitos que utiliza el libro, ¿No? Pero bueno, la, lo importante aquí, lo importante aquí era, este, que, eh, calcular la fuerza, ¿No? Calculamos la fuerza, que era lo más importante. En este caso, la carga 2, ¿Vale? Porque la fuerza ya se la están dando. Entonces, nada más había que despejar. Eso era lo más importante. Ya lo demás, este, como ya les decían que era repulsiva, pues ya decirlo, lo que era, hacia dónde iba la carga, bueno. Pero lo más importante era saber cuánto vale la carga, su magnitud, ¿Vale? Entonces, había que despejar la la ecuación de la ley de Coulomb, y este, acuérdense que este está dividiendo, pasa multiplicando, ¿Está? Y todo este paquetito, o sea, con K1, se pasa dividiendo, ¿No? Y ya está. Eso era lo que tenían que hacer. Entonces, era F, este, que era precisamente la fuerza, punto dos newtons, el otro al cuadrado, no se les olvide, que era punto cero nueve, la K, que siempre ha sido nueve por diez a la nueve, y la carga uno, ¿No? Que era punto cincuenta y cinco por diez a la menos seis. Antes operaciones, multiplicando de arriba, le da punto cero dieciocho, abajo, le da cuatro punto noventa cinco por diez a la tres. Este, en este caso, a la menos tres, perdón, aquí a la menos tres, porque aquí está, ¿No? Entonces, punto cero dieciocho, que es lo mismo que dieciocho por diez a la menos tres, ¿No? Y aquí está cuatro punto noventa y cinco por diez a la tres, ¿Vale? Entonces, aquí, si se fijan, nueve menos seis, es tres. Pasé este punto cero dieciocho para poder hacer la operación más fácil, ¿No? Entonces, recorrió el punto tres lugares, y nos queda la menos tres. Entonces, dieciocho, entre cuatro punto noventa y cinco, es tres punto sesenta y tres. Menos tres, menos tres, da menos seis. Entonces, sería tres puntos sesenta y tres por diez a la menos seis Coulomb, que es lo que vale la carga dos. O lo pueden expresar como micro, ¿No? Porque acuérdense que diez a la menos seis es micro. Entonces, sería tres punto sesenta y tres por micro Coulombs, ¿No? Serían micro Coulombs. Y eso sería la carga tres, ¿Vale? Y la carga dos, perdón. ¿Ok? Entonces, nos vamos. Ahora el último, era un regalito el último, nada más si sabían despejar, ¿No? Era muy fácil, ¿No? Dice, calculabas, ¿No? La que, cuál es la distancia, o a qué distancia encuentra una carga que genera un campo de cuatro nano Coulombs, ¿No? Teniendo una carga de cinco nano, y el radio, bueno, la distancia no la conocemos. Había que despejar la distancia. Entonces, la distancia que está dividiendo pasa multiplicando, y este que está multiplicando el campo pasa dividiendo. La, el raíz cuadrada se va, como, digo, el cuadrado se va como raíz cuadrada. Aquí está. ¿Eh? Será la raíz cuadrada de K, o la carga, entre el campo. Sería nueve por diez a la nueve, por cinco, por diez a la menos nueve, que nos va, nueve menos nueve cero, nos va a quedar un entero ya. Entonces sería nueve por cinco, cuarenta y cinco, ¿No? ¿Vale? Y aquí está abajo. Cuarenta y cinco, por diez a la cero, sería uno, ¿No? Sería cuarenta y cinco entre cuatro, nos da un c.25 la raíz de eso. Y obviamente la positiva, ¿No? Porque es una distancia. Y nos va a quedar que entonces a la distancia que se encuentra, eh, la persona, bueno, la cosa que está midiendo el campo, está a tres punto treinta y cinco metros de esta carga, ¿Vale? Y eso, bueno, ahorita les paso la otra solución. Estos eran los cuatro problemas que, eh, consistían. Déjenles, eh, comparto el otro, ¿No? Para. Lo maximizo. Vamos de compartir. Y nos vamos a, al otro. ¿Vale? Entonces, de todos modos, ahorita se los mando este, que faltaba. Este, sí, me falló la distancia nada más, ¿No? Pues bueno, aquí está, es el dos, ahora sí, tenemos la carga que vale cuatro, cuatro Q, la otra una carga, se la carga uno, la carga dos es menos Q, todo lo que está con mayúscula es tres nanos, ¿No? Sería tres por diez a la menos nueve, y la distancia son cinco milímetros, o sea, cinco por diez a la menos tres metros, ¿Vale? Entonces, bueno, ya utilizando ya bien los números, esta distancia es de aquí a aquí, ¿No? Que sería la hipotenusa de esto. Sería la raíz cuadrada de cinco milímetros por cinco milímetros, sería veinticinco más veinticinco, sería raíz de cincuenta, por diez a la menos tres, ¿Vale? Entonces, sería la K, sería nueve, por diez a la nueve, la Q, sería doce, ¿Vale? Porque sería tres por cuatro doce, ¿No? Por diez a la menos nueve, porque aquí vale cuatro Q, y sería la distancia al cuadrado, que sería cincuenta por diez a la menos seis, que es la hipotenusa de esa cosa. Que era lo que habíamos listo, aquí está, esto es lo que vale este vector, el E uno. E uno, entonces, completamente positivo, sería nueve por doce, ciento ocho, por diez a la cero, porque nueve menos nueve es cero. Sería ciento ocho entre cincuenta, sería diez, diez, dos punto dieciséis, este, a la, a la seis, ¿No? Es decir, menos por menos da más, y por lo tanto, el campo uno, mide, dos, bueno, la flecha verde, si lo quieren ver así, dos punto dieciséis por diez a la seis nano, eh, eh, Newton sobre Coulomb. Bueno, es el campo uno, es decir, sería este vector, ¿Cuánto mide? Ahora vamos a ver cuánto mide el E dos y el de tres. Ahí está, sería igual con la definición de carga, sería acá por la carga entre la distancia al cuadrado, sería igual nueve por tres, veintisiete, nueve menos nueve es cero, se le queda solito, entre veinticinco por diez a la menos seis. ¿Ok? Entonces quedaría veintisiete entre veinticinco, uno punto ocho por diez a la menos seis, ¿No? A la seis, perdón, no, eh, Newton sobre Coulomb. Y este quedaría el de tres, nueve igual, por tres, veintisiete, igual, queda igualito, ¿No? Entre veinticinco, nos queda uno punto cero ocho por diez a la seis, igualito. ¿Vale? Ya tenemos cuánto mide el de dos, y cuánto mide tres, y E uno también. Ahora queremos ver los componentes de uno, porque es el que tiene componentes, ¿No? Este nada más tiene en X, negativo, y este tiene en Y, en negativo. Este tiene ambos en positivo, pero no sabemos cuánto vale. Pues con trigonometría, ¿No? ¿Cuánto vale la componente X? Sería lo que mide, sería dos punto dieciséis por el coseno de cuarenta y cinco, que es raíz de dos entre dos. Y el otro también exactamente de seno de cuarenta y cinco, exactamente lo mismo. Sería dos punto dieciséis por raíz de dos entre dos, ¿No? Entonces los dos vectores, los dos vectores miden exactamente lo mismo. Uno punto cincuenta y tres por diez a la seis, Newton sobre Coulomb, y el otro también uno punto cincuenta y tres por diez a la seis. ¿Vale? Entonces ya nada más vendría la suma de componentes, ¿No? Vamos a sumar la X, aquí está, para acá. Esta nada más en X, vamos a tomar la X de este, y la Y que es negativo, con la Y de acá. Es decir, ambos van a restar al vector que tiene componentes. Y aquí está. Sería menos uno punto cero ocho por diez a la seis, más uno punto cincuenta y tres por diez a la seis, Newton Coulomb, y el otro sería exactamente lo mismo. Uno punto cero menos uno punto cero ocho por diez a la seis, más uno punto cincuenta y tres por diez a la seis. Al hacer la operación, el exponente se queda igual, porque son sumas, menos uno punto cero punto ocho más uno punto cincuenta y tres, quedaría punto cuarenta y cinco por diez a la seis. Y el otro igual. O si recorremos el punto, para que no queden ahí decimales, quedaría cuarenta y cinco por diez a la cuatro simétrico, es decir, cuarenta y cinco por diez a la cuatro Newton sobre Coulomb. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿Cómo se va a evaluar esto? ¿Cómo se van a evaluar los exámenes? Es decir, ustedes ya más o menos saben cuántos tienen. Yo al rato les paso la lista de lo que tienen, pero quiero que ustedes hagan más o menos cómo les va a ir, ¿No? Para que luego no me reclamen. Primero que hayan dibujado algo, sobre todo el diagrama. Este ya estaba en el examen, ¿No? Pues no había que volver a dibujarlo, ¿No? No había ningún problema. Sus diagramas de cuerpo libre, eso me va a decir mucho si están entendiendo o no. Entonces, estos son los vectores que hay que calcular. E uno, E dos, C tres, y en el caso de las fuerzas también. ¿Vale? La otra es que sepan multiplicar, ¿No? Este, creo que está muy sencillo. Si no lo hacían así, con cuidado en su calculadora, también podrían hacerlo. ¿Vale? Para calcular los campos. Y finalmente hacer la suma de componentes, ¿Vale? Hubo gente, les digo que se fue, y incluso ya con las componentes, utilizó Pitágoras para saber cuánto va a medir el nuevo vector raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, ¿No? Y la tangente para sacar la nueva dirección no era necesario, porque el examen decía que fueran puros componentes, pero si lo hicieron, les toma, se les toma en cuenta, ¿Vale? Pero todo este procedimiento tenía que estar, sobre todo con diagramas, sobre todo tenía, el diagrama es bien importante, porque así me dice que están, saben lo que están haciendo y no nada más repitiendo y metiendo números en la fórmula, sino que saben, este, este diagrama, los que lo hicieron, es bien, es el más importante de todos. Y después las cuentas, también son importantes, digo, es una simple multiplicación, creo que no pueden hacerla, ¿Vale? Y en el caso de los ejercicios, los últimos, los despejes, ¿Vale? Mucha gente lo tuvo bien, en ese caso, pero no había que hacer diagramas, por ejemplo, en ese caso no se van a evaluar, porque no estamos haciendo vectores así complicados, ¿No? Pero esto sí, en el ejercicio uno, y en el ejercicio dos, este diagrama era bien importante, porque con este me doy cuenta, si están, si se, si están, sé que están, ¿Cómo les puedo decir? Que saben lo que hacen. Ya si les falló por ahí una multiplicación, o no, eso bueno, a todos nos pasa, no me pasó, pero sin el diagrama de cuerpo libre es muy difícil, les digo así, es muy difícil que se les tome en cuenta el ejercicio, porque nada más empezaron a meter números, y no supieron qué pasó, porque entonces aquí si uno se da cuenta con el diagrama, que este es negativo y este es negativo, tal cual, y este tiene componentes, entonces, por eso era bien importante hacer este diagrama, ¿Vale? Por eso vale la, si no, si se fijan en la puntuación, vale 25 puntos y 25 puntos, estos dos ejercicios, ¿Vale? En el problema de la, del, del campo, con que me hubiera dicho que todos eran iguales, que no había variaciones, este, está bien, o sea, no tenían que, ay, yo puse que en cero, no, no, no puse que unos valían cero, no importa, la cosa es que dijeran que no había, no cambiaba, eso me está, me dice mucho de que están entendiendo lo que es un campo, ¿No? Entonces, y que se parece mucho al gravitatorio, que si ustedes se suben a una montaña, sigue valiendo 9.8 en general, ¿No? Entonces, no importa donde se paren, izquierda, derecha, hacia abajo, hacia arriba, es 9.8. Tienen que estar demasiado alejados de la Tierra, como para que se cambie, ¿No? Entonces, incluso no es cero para la gente que está en la estación espacial, para ellos también hay un valor, pero es mucho más pequeño, ¿Vale? Entonces, bueno, este, pero me tantito. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Yo al ratito ya les paso su calificación, porque no, ahorita no quiero estar los quemando. Les paso la lista, ¿Vale? Entonces, este, ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? Levan su manita en el zoom. Ok, espérame tantito, Vivian, que ya te prendo el micrófono. Ahí está. Adelante, Vivian, ¿Qué pasó? Profe, en el 1, yo metí los datos a la calculadora, y el resultado final me dio 1.8 por 10 a la menos 4, y vi que esto le dio 18 por 10 a la menos 5. Entonces, no sé qué tan correcto. Si te fijas, es el mismo número. Sí. Entonces, no hay problema. Ah, bueno, es ahí, gracias. Es que, creo que aquí, este, espérame tantito, si no tiene que salir, esa, es lo mismo, de hecho, lo que me está diciendo es que es lo mismo. Espérame tantito, por ejemplo, no fue si en este, o dónde fue donde recorrí el punto. Aquí está, en este Vivian, por ejemplo. En algunas calculadoras les va a dar así, 45 por 10 a la 4. Pero, ¿Qué está pasando aquí? Este número es exactamente el mismo que este. Nada más que se recorrió el punto. ¿Vale? Entonces, si tú te da 1.8 con un exponente, y si recorres el punto, te da 18. ¿Vale? Entonces, este, si no hay ningún problema con eso, este, este, es el mismo número. ¿Vale? Si eso no, no pasa, no, no se te, no se penaliza eso, ¿No? ¿Vale? Sí, profe, gracias. Ahora, ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algo en el chat? Espérenme. Ah, este, a ver, es que está ahí como. Espera, aquí está, ya está. Ya la estoy admitiendo. Entonces, ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda de lo que va a sacar? Ya saben que van a sacar. Tiene más valor su análisis que los números al final. Si por ahí se les fue una multiplicación, le tienen el dedo muy gordito y pisó dos teclas de la calculadora y les dio otra cosa. Hasta el final, eso no tiene tanto valor como los análisis que hayan hecho. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario que tengan? Por otro lado, jóvenes, por cierto, este, si se fijan en la guía que les dejé, venía el examen. Entonces, si lo, si hubieran echado uno, bueno, no sé todo, a lo mejor muchos le entregaron, evidentemente, este, pero si muchos le hubieran echado un ojo, hubieran hecho el examen. Antes. Entonces, saqué de totalmente cinco preguntas más fáciles, bueno, las más rápidas de hacer en el examen. ¿Vale? Entonces, este, hubo gente que sí me entregó la guía, con muy poca, con muy poca, y por lo tanto, a esa gente, este, no lo había hecho anteriormente, entonces les va a tomar en cuenta. Porque es un, fue un gran esfuerzo, un gran esfuerzo haber entregado la guía. Y aparte, se dieron cuenta que viene el examen. Entonces, si la hicieron, y la tenían a la mano, nada más había que copiar, ¿no? Lo que habían hecho ya. Entonces, este, el examen ya lo tenían desde antes. Entonces, este, ah, y los problemas, los últimos, los despejes. Tienen que estar bien hechos los despejes, porque si no, pues ya todo está mal, ¿no? Los demás no hay mucho procedimiento que hacer, simplemente despejar y hacer bien las cuentas, ¿no? En el, en cambio, los de las fuerzas y el de campo, todo el análisis, por eso vale tanto, valía la mitad del examen. Entonces, cada paso que hayan hecho, se va a tomar en cuenta. El análisis es el que tiene más peso. Que si se les fue una cuentita por ahí, se les fue un signo, se les fue una multiplicación. Tú somos humanos, ¿no? No, no pasa nada, ¿no? Pero, sí, se va a tomar en cuenta si no hicieron sus diagramas, todas esas cosas, ¿ok? Preguntas, dudas, comentarios. Profe, yo tengo una duda. Adelante, Valeria. Es que, no sé por qué yo siento que tengo datos diferentes en el ejercicio dos, entonces, no sé si de ahí está mal. Este, no sé cómo, cómo datos es diferente, si era el mismo examen, ¿cómo? Ajá, pero, es que, ahí dije, veo por aquí. Sí, sí, adelante. Sí, sí, tengo los mismos. Vaya, no, olvídelo. Ok, entonces, este, ¿no te salió? ¿Qué pasó? Digo, no me acuerdo de cada uno de ustedes, o sea, no me acuerdo. Creo que es que me peje mal, creo. O no me acuerdo que hice mal, pero me salió todo diferente. Sí, porque no había, en este caso, no había que despejar nada. Lo único truculento aquí, que incluso yo me equivoqué, no, no admito, no pasa nada, y me, por cierto, aquí está el que me corrigió. Alguien me escribió ayer, y me corrigió. No me acuerdo, no me acuerdo de estar en este grupo, en el que viene, en el de las doce, pero él va a tener varios puntos, bueno, va a tener bastante ayuda en el examen, porque corregir al profe, con esos errores garrafales, como una distancia, este, pues sí tienen un valor bastante alto, ¿no? Entonces, este, sí, yo me equivoqué, a la hora de sacarla, eh, sacarla el campo, de la, esta carga, o sea, L1, pues, calcule, usa la distancia, pero la distancia esta, ¿no? La L, cinco milímetros, y no la que correspondía, que era la hipotenusa, ¿no? De esto, cuánto mide. Entonces, las primeras soluciones, las que tienen ahorita ustedes, pues está mal, ¿no? Digo, sí, todo el procedimiento está bien, pero todos los números están mal, ¿no? Entonces habría que volver a hacerlo. En el caso de que alguien le hubiera pasado, bueno, digo, no se penaliza tanto como haberse equivocado en decidir cómo van los vectores, ¿eh? Acuérdense que en un examen las cuentas siempre nos fallan, pero vamos a ver qué tipo de fallas, ¿no? Hay unos que no saben ni multiplicar, o sea, o que, por ejemplo, se les fue la distancia aquí, pusieron igual cinco milímetros, se les olvidó igual que a mí. Bueno, tampoco se penaliza tanto, al final el procedimiento es el mismo, lo único que va a cambiar es un, va a quedar más pequeño, ¿no? Va a quedar más, más pequeño los campos, nada más, pero sí es un error. Así se va a calificar el análisis que hayan hecho, ¿vale? Y ya si se les fue la onda, se les fueron ahí con la calculadora, pues no, o sea, tampoco la van a tener toda bien, pero no pierden todos los puntos, ¿no? ¿Vean? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Aquí quiero que quede claro para que luego no me estén reclamando, ¿no? o que les, o lo que les surjan dudas una vez que salga todo aquí, ¿no? Porque es el, es la mitad de su calificación, ¿no? Es mejor que pregunten. ¿Por qué te enojas, Vivian? Seguro, o sea, no tienen dudas de nada. Acuérdense, ustedes tienen su examen, ¿no? Me lo entregaste, es decir, y sacaron fotos en PDF. Ah, y los, la gente no se me acuerdo si fue aquí, ¿no? Mandan, este, les dije 15, como 20 veces que en PDF y me mandan fotos, ¿no? O yo les dije, mándalo en PDF y te tomo las fotos, pero vuelve a la mandarle en PDF, por favor. Y no lo hicieron, uno o dos. Entonces, este, pues, no sé, ni siquiera los vi, ¿eh? O sea, la gente que mandó puras fotos no se les va a calificar, ¿vale? Porque no, les estoy dice y dice y dice y no entienden, ¿no? Entonces, no importa si tardan más, digo, ya tengo las fotos, ya las vi, ya me lo entregaron. Si me tardan una hora en enviarlo, no pasa nada, pero ya tengo las fotos, tengo la evidencia de que está el examen. Pero tienen que mandarle en PDF, por favor. Entonces, este, la gente que no, no lo hizo, pues, no se le calificó, ¿vale? Por ahí hubo una persona, creo que lo entregó tarde, ¿no? Este, bueno, tampoco es tan grave, ¿no? Nada más va a perder puntos porque tuvo más tiempo, ¿no? Pero no está, no pasa de ahí, ¿no? ¿Vale? Y creo que esas eran nada más las cuestiones, ¿no? De cómo se va a evaluar, ¿vale? Y al ratito, una vez que termine la clase, en la tarde, les envío ya la lista de que ustedes también analicen su propio desempeño. Y vean qué hicieron bien. Si no pusieron diagramas, no sé cómo le hicieron, la verdad, ¿no? Entonces, eso sí se va a penalizar mucho. Entonces, bueno, si ya no tienen dudas, aquí se cierra cualquier, este, cosa del examen. Este, ya no se va a hablar más de él, más que su calificación al rato, ¿vale? Entonces, pero ya más o menos ustedes saben cuánto tiene. Ok, bueno, este, vamos ahora sí a ver el nuevo tema, que sería, bueno, un poquito el potencial, ¿no? Ya sabemos campo y fuerzas. Este, ahora vamos a ver lo que es el potencial, ¿vale? Que también hay una analogía muy fuerte con el potencial gravitatorio, y ustedes lo conocen bien. Espero. Si no, pues, recuérdenlo, ¿no? Clase de física 1, debieron haberlo visto, o al menos lo hubieron haber mencionado. Bueno, pues déjenme, les comparto pantalla ahora de esto. Cierro esto de aquí. Esto. Y aquí está. Entonces, vamos a... Compartir, ahí está, ¿no? El potencial eléctrico, ¿no? El potencial eléctrico, la mayoría de ustedes sabe que es el potencial, la diferencia de potencial, porque de aquí se deriva lo que es el voltaje, el famoso voltaje. Entonces, si se fijan, todo a partir de esto, empieza uno a utilizar... ¿Por qué definimos potenciales? Y eso, porque en electricidad, ya que podemos generarla, a diferencia del campo gravitatorio, que no lo podemos... Tenemos que estar con... Pues, en la Tierra ya, no, no podemos generar campo gravitatorio. Este, pero el potencial eléctrico sí lo podemos generar, ¿no? Entonces, es mucho más fácil porque los potenciales, o la energía potencial primero, y luego el potencial, no son vectoriales, son números. Entonces, eso es muy útil para cuando estás haciendo electricidad, pues no te preocupas si es vector o no, ¿no? Y si te fijan los electricistas, pues nunca hablan de vectores, ¿no? Y es por esto. Entonces, dejen el logo mucho más grande. Bueno, lo hago para compartir como... Como esta presentación, ¿no? Entonces, nada más que se haga grande esto, un momentito, que carga un poquito, porque está como fallando, ahorita la... Como que se trabó la compu, ¿no? Con tanta cosa. Entonces, ahorita que se haga más grande. Y bueno, les platico, esto sería la... En lo que se abre esto, esto sería la... El siguiente... Los siguientes temas para el examen, es decir, acuérdense que el examen sería el décimo sábado, ¿vale? El siguiente sábado, que sería el séptimo, sería el veintitrés, me parece, veintitrés. No. Sí, veintitrés. Son cuatro, cinco, seis, veintitrés. Y el treinta, que sería el octavo, no hay clase. De todos modos, yo los recuerdo de eso, para que ustedes sepan. Porque les dieron el puente, el puente de Halloween, ¿no? Entonces, ese día no va a haber clase, ¿vale? Sábado treinta, no se les olvide. Ok. Entonces, vamos a hablar un poquito del potencial eléctrico. Y bueno, primero, comprender y aplicar los conceptos de energía. Seguramente ustedes vieron el concepto de energía en física uno, o lo debieron haber visto, este, la energía potencial. La energía potencial es algo que también comparten todos los campos, ¿no? Tienen energía potencial. El potencial, fíjense que una cosa es la energía potencial y otra cosa es el potencial. No lo vayan a confundir, ¿eh? Pues es muy común que lo se confunda. Una es una energía y el otro es una forma de verlo para evitar, precisamente, y definir un cero. Y la diferencia del potencial. Entonces, que la diferencia del potencial ya sería, entonces, lo que le llaman ustedes el voltaje. Entonces, lo que llaman volts, ¿no? Entonces, si se fijan, esto corresponde a la parte ya de empezar a como a medir o aplicar la electricidad a cosas que ustedes ven y son lo que están acostumbrados, ¿no? Siempre hablan de potencial, ¿no? Dos mil volts, algo tiene mucho potencial o menos potencial, pero ¿qué es, no? Entonces, vamos a verlo. Trabajo. El trabajo, siempre que estamos hablando de energía, este, hablamos de trabajo, ¿no? Calcular el trabajo requerido para mover una carga conocida de un punto a otro en un campo eléctrico creado por cargas puntuales, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un campo, lo que estuvimos viendo, tenemos un campo, y si ponemos una partícula, una carga dentro de ese campo, ¿cuánto trabajo se requiere para mover esa carga dentro del campo? Sabemos que la partícula se ve alterada por la presencia del campo. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto, ¿vale? Y es muy parecido, muy parecido a gravitación. Entonces, el análogo es muy, muy, muy parecido porque son campos. Y escribir, aplicar las relaciones entre campo eléctrico, diferencia de potencial y separación de placas, para placas paralelas de carga igual y opuesta, ¿vale? Entonces, ya vamos a entrar en términos ya cosas ya más prácticas, ¿no? Que sería lo que la electricidad tiene, ¿no? Que es muy práctica. Entonces, bueno, vamos a revisar un poquito lo que es trabajo y energía, lo que se debió haber visto en física 1, pero muchos no lo ven o se les olvidó todo, ¿no? Entonces, vamos a definir el trabajo como el producto, el desplazamiento de un objeto que se desplaza y una fuerza paralela aplicada a F, ¿vale? Ahí, nada más que aquí casi no se ve. Entonces, bueno, ahí dice trabajo, fuerza por distancia, seguramente si lo llegaron a ver, de hecho, hasta en el extra vienen esos temas, ¿no? Fuerza por distancia. Las unidades son newtons-metros, evidentemente, porque estás multiplicando una fuerza, newtons, por desplazamiento es metro, ¿no? Entonces, el trabajo es simplemente la fuerza que utilizas y la distancia que recorre, ¿no? Esta cosa para desplazarlo, ¿no? La energía potencial, la energía potencial se define como la habilidad para realizar trabajo en virtud a la posición o condición. Eso ustedes seguramente lo hicieron cuando utilizaron el principio de conservación de la energía, cuando utilizaban qué tan lejos de un cero estás, ¿no? En el caso de un edificio, por ejemplo, entre más te alejes del piso, más lejos del cero estás. ¿Cuál cero? Pues el piso, ¿no? Entonces, te alejas del piso, te estás alejando del campo gravitatorio. Y, por lo tanto, adquieres energía potencial. Si te subes a un edificio, te pagas en la orilla, no lo hagan, ¿no? Por cierto, este, lo que va a suceder es que vas a adquirir energía potencial por el simple hecho de estar alejado del piso del cero, que sería del 9.8 ahí, ¿no? Entonces, subes una distancia y sería la calculada en algún momento, ¿no? La sumasa por la gravedad del 9.8 por la altura a la que se encuentra. Eso sería la energía potencial, estar alejado, entre más alejado estés del cero o del campo, más energía potencial adquieres, ¿vale? Entonces, entre más, en el caso del cero, que sería el centro de la Tierra, te alejas el campo gravitatorio, vas a tener más energía potencial, ¿vale? Entonces, déjenme ver, espérenme tantito. Ahí está. Espérenme tantito, ahí está. Entonces, bueno, una vez que quedó muy clarito, pero se alcanza a ver. La energía cinética, esa sí la conocen también seguramente, se define como la habilidad de realizar trabajo invertido en movimiento, es decir, ustedes por el simple hecho de moverse, adquieren energía potencial, energía cinética, perdón, energía de movimiento, ¿vale? Que sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿vale? Todas estas energías se miden en joules, ¿vale? No hemos hablado nada de electricidad, simplemente hemos definido que la energía, en el campo gravitatorio, primero es el potencial, entre más alejado estés del campo, más energía potencial adquieres. Y en el caso de la energía cinética, entre más te muevas, más energía cinética adquieres. Ahí está. Signos. Si el trabajo es positivo, si una fuerza aplicada está en la misma dirección que el desplazamiento, ¿vale? Aquí también hubo, hay una cosa del signo, ¿no? Si se fijan, ahí se pone la tierra porque no estamos hablando todavía de electricidad. Esto todavía se está, es una analogía con el campo gravitatorio, ¿vale? Porque es lo primero que se ve, ¿no? Primero se ve la energía del campo gravitatorio y después eléctrico. Entonces, si vas en la misma dirección, es positivo el desplazamiento y es negativa si vas en sentido contrario del desplazamiento, ¿vale? La fuerza realiza trabajo positivo, ¿vale? La fuerza MG realiza trabajo negativo, es decir, porque va en sentido contrario del movimiento, ¿vale? Acuérdense que la fuerza MG es el peso, ¿vale? Es el peso cuando te alejas, te alejas del cero, en este caso del centro de la Tierra, ¿vale? Esto es un repaso de algo que suponen que deberían haber visto. Y la energía potencial en B, aquí está en B, se fijan nada más que aquí la quedó todo en blanco, ¿no? Bueno, pero bueno, relativa a A, ¿vale? Que A es aquí, aquí está A y aquí está B, en la parte más alejada del centro, ¿no? La energía potencial en B, relativa a A, que está aquí, acerca del centro, es positiva porque el campo puede realizar trabajo positivo si M se libera. Es decir, M está acá y se libera, va a realizar trabajo positivo, ¿vale? Y la energía potencial en A, relativa a B, es negativa. Se necesita una fuerza externa para mover a M y eso creo que todo mundo lo sabe, ¿no? No es lo mismo subir que bajar, ¿no? Entonces, para subir un edificio en escaleras, pongamos que no hay elevador, pues sí cuesta trabajo, ¿no? En cambio, bajar, pues si te avientas, si quieres suicidarte o eso, pues no tienes que hacer nada, ¿no? Entonces, por eso es negativa de subir. Y en la bajada, como vas en la misma dirección del trabajo, pues es simplemente, es positivo, ¿no? No hay que hacer nada, ¿no? Entonces, por eso los signos cambian. ¿Vale? Vale, considera el trabajo contra G, por ejemplo, para mover de M de A a B, es decir, aquí está, A es este no se alcanza a ver, pero es aquí está, A, y vas en contra de la gravedad, por eso cuando uno sube algo, siempre te cuesta trabajo y es un esfuerzo, este, contra G, para mover M de A a B, es decir, alejarlo del centro, a una altura vertical H, ¿vale? Aquí está, va en contra, ¿vale? Entonces, hay que hacer trabajo, ¿no? Ahí está. El trabajo, entonces, es la fuerza por la distancia. ¿Cuál es la fuerza? Precisamente, el peso, ¿no? Que sería Mg, por la altura, ¿vale? Entonces, en el nivel B, la energía potencial es MgH. Ahí está. La energía gravitacional, ¿ok? Entonces, sería la energía potencial gravitacional, seguramente lo hicieron, es la masa por la gravedad, que en este caso es el 9.8, por la altura a la que están, ¿vale? Esa es la energía potencial que adquieren por el simple hecho de alejarse del centro. Entonces, eso se le llama energía potencial gravitacional, ¿vale? La fuerza externa realiza trabajo positivo, la gravedad realiza trabajo negativo, porque vas en contra, ¿no? Siempre te está jalando hacia el centro, ¿no? Entonces, subir unas escaleras siempre va a causar trabajo, siempre, por este principio de trabajo y energía potencial gravitacional, ¿vale? Entonces, la fuerza externa, F, contra el campo G, aumenta la energía potencial que se libera, el campo proporciona trabajo, bueno, proporciona trabajo de vuelta. Es decir, entre más te alejes, sabes que te cansas más, pero vas a adquirir energía potencial por el simple hecho de estar alejado del cero, ¿vale? Entonces, la energía potencial aumenta conforme te alejes del potencial, en este caso, del centro de la Tierra, ¿vale? Bueno, ok, pero ahora, ¿qué va a pasar con la, el campo eléctrico? El campo eléctrico, es lo mismo, o tiene el mismo comportamiento, la energía potencial, nada más que aquí va a haber algún detalle, recuerden que las cargas tienen signos, cosa que la masa no, ¿no? La masa, pues, no, siempre es atractivo. En el cambio, puede ser repulsivo o atractivo, depende el signo de la carga que esté en medio del campo. Entonces, aquí tenemos dos placas paralelas, ¿no? Esta azul, digo, esta rojita, que es lo positivo, y esto es lo negativo. Por el hecho de estar aquí, estas cargas positivas, va a haber un campo que se va a generar entre estos dos, ¿no? Entonces, una fuerza externa F mueve a Q positiva de A a B contra la fuerza del campo E. Es decir, como la carga es positiva, tienes que hacer un gran esfuerzo, o una fuerza para moverla acá, porque sabemos que hay una repulsión aquí. Entonces, tienes que empujarla para llevarlo a la parte positiva, ¿vale? Entonces, contra la fuerza del campo, que sería, acuérdense, la definición de campo, será la carga por el campo. ¿Vale? Si se fijan, es lo mismo. El trabajo, entonces, es la fuerza por la distancia, que sería precisamente la carga del objeto, que en este caso es positivo, pero como es repulsión, tienes que empujar la fuerza. Si tú no la empujas y no le aplicas fuerza, esa carga se vaya a la parte negativa, fuerza. Este, es la carga por el campo, que es la definición de fuerza, por la distancia. ¿Vale? En el nivel B, en este caso el nivel B, que es donde está lo positivo, aquí está, la energía potencial es, y es exactamente lo mismo, si se fijan, el otro era M, que era la masa, ahora la carga es, pues, Q, ¿no? G, que era el campo gravitatorio, ahora es E, el campo eléctrico, por la distancia. Si se fijan, es la misma definición que el campo gravitatorio. Nada más que utilizamos ahora los conceptos de campo eléctrico en lugar de campo gravitatorio. El campo gravitatorio es el G minúscula, y aquí es E, y la carga aquí es Q, en el gravitatorio era M. Entonces, aquí es carga por el campo, por la distancia, ¿vale? Esa es la energía potencial eléctrica, ¿ok? Este, también es en joules, también es en joules. Entonces, el concepto es exactamente el mismo, ¿no? Que nada más hay que tener cuidado con la carga en este caso, porque en el caso gravitatorio siempre atractivo. Pero aquí se fijan, ¿qué pasa, por ejemplo, si esta fuera una carga negativa? Pues no tendrías que hacer trabajo, simplemente esta carga negativa sería para arriba, en busca de las cargas positivas, lo atraería, había atracción, ¿vale? Entonces, ahí no hay que hacer trabajo. Aquí el trabajo es ir en contra del campo, ¿vale? Y el campo resulta trabajo negativo, la fuerza externa realiza trabajo positivo, ¿vale? Lo que les decía. La fuerza externa es contra el campo, lo que les decía, porque es una carga positiva, no quiere estar de ese lado, tienes que hacer una fuerza afuera. Este, el campo aumenta la energía potencial. Si se libera el campo, proporciona trabajo de vuelta, es decir, si ustedes suben esta, que no le gusta estar con las, porque hay repulsión, ¿no? Si la ponen aquí y ya no aplican la fuerza solita, se va a ir hacia lo negativo. No lo vean como algo de arriba a abajo, este, porque eso es para el campo gravitatorio. Bien pudo haber estado la placa, la negativa arriba y la positiva abajo. Esta carga se iría hacia arriba. Es muy, es, eso es la diferencia entre el campo gravitatorio. Aquí como hay signos, no hay dirección, técnicamente hablando, tú puedes voltear esto y entonces se vaya hacia arriba, ¿vale? Entonces tengan cuidado con eso. Ok, ahora vamos a ver las cargas negativas. Suponemos que una carga negativa menos Q, en este caso se mueve contra el campo, ¿vale? Entonces de A, B, está, se mueve contra, contra el campo. Ahí está el trabajo, sería exactamente lo mismo, ¿no? Será la carga por el campo, por la distancia, QED, ¿vale? Entonces A, en A, la energía potencial es la máxima, ¿no? Porque está en contra, aquí está a fuerza, no puede estar aquí. Si tú no aplicas una fuerza, eso se va a querer ir hacia arriba, ¿vale? Sería precisamente QED, ¿no? La energía que adquirió por ir en contra de su movimiento natural, que es ir hacia arriba. Es como ustedes, ¿cuál es su movimiento natural cuando están, pues, irse hacia el centro, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces cuando van en contra de eso, adquieren energía potencial. Va a pasar lo mismo aquí. Y en este caso no se va a requerir fuerza externa, ¿ok? El campo realiza un trabajo positivo en menos Q y disminuye la energía potencial, ¿vale? Si se libera desde B no ocurre nada porque le gusta estar ahí donde están sus cargas, ¿no? Entonces aquí, en este caso solita, la carga solita, se va a ir hacia acá, no necesitas hacer nada porque va a haber atracción, ¿vale? Entonces ahí no se adquiere energía potencial. Te tienes que ir al contrario para que adquiera energía, es decir, forzarla a estar del lado negativo porque sabemos que es repulsión ahí, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso porque eso no existe en el campo gravitatorio. En el campo gravitatorio siempre es atracción, siempre. Y aquí sí puede haber repulsión o atracción, depende el tipo de carga y en qué sentido vaya el campo, ¿vale? Trabajo para mover una carga, en este caso. Trabajo para moverla entonces, tenemos dos, aquí tenemos dos cargas, ¿no? Tenemos esta gran carga y tenemos esta aquí. Queremos mover esa carga de A a B, ¿vale? Entonces, es decir, acercarla. Pero como tienen el mismo signo, se va a requerir hacer un trabajo y adquirir energía potencial. distancia de A a B, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos esa distancia, precisamente esta era la distancia RB, donde está B, y la distancia RA, donde está A, ¿no? Entonces, fíjense, en A, tenemos cuál es la fuerza, pues la ley de Coulomb, sería la K, por la Q minúscula, por la Q mayúscula, aquí está la mayúscula y la minúscula, y la distancia al cuadrado, es decir, la distancia A. Y luego la otra fuerza, en B, sería lo mismo, pero ahora la distancia en B, ¿no? Ahora, el trabajo de mover esa carga, fíjense, ¿por qué se ve diferente? Porque hace rato eran placas paralelas, en donde teníamos un campo uniforme, así puras líneas, pero aquí tenemos un campo generado por otra partícula, por eso es diferente, ¿vale? Entonces, la fuerza en promedio sería K por Q, por la Q grandota, entre las distancias multiplicadas, ¿no? Que sería la fuerza promedio, ¿vale? La distancia, entonces, si quiere, ¿cuánto vale la distancia? Simple que miden distancias, simplemente resta, ¿no? Sería RA menos RB, porque es el más grande menos el pequeño. Así se miden distancias, ¿no? Entonces, simplemente, el trabajo sería la fuerza por la distancia. ¿Cuánto vale la fuerza? Sería el promedio, aquí está, multiplicado por la distancia, que sería RA menos RB. Ese sería el trabajo que se realiza. Y entonces el trabajo sería, si ustedes factorizan todo, o si hacen aquí sus operaciones, en la algebrita, sería K por la Q grandota por la Q, y aquí estas serían las distancias, uno entre RB menos uno entre RA. ¿Vale? ¿Cómo de dónde salió este número? De hacer esta operación, ¿no? De hacer esto por aquí, estas dos fracciones, ¿no? ¿Vale? Ahora, la energía potencial absoluta es relativa al infinito, eso se utiliza mucho, no sé si lo hicieron en gravitación, no supongo que no, en física uno, pero cuando algo está muy alejado, se considera que está, es relativo a algo muy lejano, si es relativo al infinito, ¿no? Que se vaya al infinito, simplemente es una distancia muy grande, ¿vale? Y eso le llama la energía potencial absoluta, ¿vale? Es trabajo para traer la carga Q del infinito, o sea, de muy lejos, no creo que viene del infinito, así se dice, ¿no? De algo muy lejos a un punto cercano a Q, es decir, de infinito a RB. ¿Vale? Entonces, aquí supones que es el infinito, y lo traes hasta acá, ¿vale? Entonces, eso se le llama la energía potencial absoluta. También es en gravitación, se utiliza sobre todo en el movimiento planetario, se hace lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿el trabajo qué sería? Lo que conocemos como K, Q, grandota, la minúscula, resta de los inversos de las distancias, uno entre RB, menos uno entre RA. Entonces, este, por general, como es un número muy grande, este, porque está, tiende al inicio, se va muy lejos, no al infinito, así se llama, pero no que se vaya al infinito, esto se hace cero, porque está muy lejos. Entonces, simplemente nos va a quedar la K, la Q, grandota, la Q pequeña, entre la distancia RB. ¿Vale? Entonces, la energía potencial absoluta, si consideras a dos cargas, una que está muy lejos, y lo quieres acercar, va a ser la energía potencial que adquiere K, Q, la Q pequeña, entre R cuadrada, hay un, entre R, perdón, sin la, aguas con la K, no va al cuadrado, ¿eh? La energía. Eso es un, es algo similar, que se utiliza en gravitación, en el campo gravitatorio, con los satélites, ¿no? Se considera cuando están muy lejos, es una energía potencial que adquiere del infinito, y llevar ese satélite y bajar la otra órbita, una muy cercana, se utiliza algo parecido, ¿no? Es la misma idea, ¿no? Si se fijan, la analogía aquí con un planeta, con una, es muy parecido, ¿no? Nada más hay que tener en cuenta que aquí puede ser de cargas en diferentes signos y atracción, entonces esta cosa no vale. Acuérdense que si esta fuera una carga negativa, por ejemplo, esto pues no pasaría nada, nada más lo soltaría y se iría solita, no tenía que hacer trabajo, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con los signos y las energías que se adquieren, ¿vale? Pues por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, déjame, espérame, porque no alcanzo a leer, ¿Cuál es la energía potencial de una carga de dos positivos, nanos, que se mueve de menos infinito, de infinito, al punto, déjame ver, porque no alcanzo a leer, a, a, a ocho centímetros de una carga de seis, eh, micro, ¿no? Entonces, lo que se trata es pasarla de acá, este, a un punto A, ¿no? Que sería precisamente esta distancia, ¿no? Entonces, lo, viene de muy lejos, quiere decir de infinito, este, y lo acercas. Lo tienes que forzar porque tiene la misma carga, por lo tanto, llegar hasta acá, tienes que empujar porque se quieren, siempre hay repulsión. Entonces, la energía potencial será positiva en el punto A, porque el campo puede realizar trabajo positivo si Q se libera. ¿Vale? Entonces, eh, vamos a hacerlo así, energía potencial, como viene del infinito, nada más quedaría K, por la carga grandota, por la carga chiquita, entre la distancia, no va al cuadrado, aguas de ahí, es energía potencial. Y nos quedaría, pues, la K, ya saben cuánto vale, ¿no? 9 por 10 a la 9, la Q grandota sería 6 por 10 a la menos 6, la Q chiquita sería 2, por 10 a la menos 9, porque es nano, y abajo serían metros, recuerden, 0.08 metros. Serían 9 por 2, 18, y por 6, entre 0.08, ¿cuánto quedan los exponentes? 9, menos 9, 0, nos queda a la menos 6, ¿no? Y eso nos va a dar, precisamente, 1.35 milijoules, ¿no? Y parece, es que no me alcanza a ver, es la energía potencial positiva, ¿no? Entonces, nada más es meter, si se fijan, la definición de energía potencial para dos partículas, que están muy alejadas y que las acercas a fuerzas, es una ecuación muy parecida a la de campo y la de fuerza, nada más que aquí no va al cuadrado, ¿no? Pero es la misma, es la misma forma, ¿no? Nada más hay que tener cuidado de considerar que viene de muy lejos. Si el problema le da dos puntos, entonces no pueden utilizar esta. Tienen que utilizar la anterior, que tiene las dos distancias, pero si les dice que viene de infinito, entonces utilizan esta, ¿vale? Entonces, es una forma también de ver cuál vas a utilizar, ¿no? Porque todo depende de qué distancia estés y qué distancia te diga. Y es una energía al final potencial, ¿vale? Entonces, bueno, los signos para energía potencial, vamos a considerar los puntos A, B y C. Aquí está, este es A, este es B y este es C. Este mide ocho centímetros, este mide doce centímetros el B y el C es el más cercano, es cuatro centímetros. La carga sería seis microculombs. Entonces, para dos nanoculombs sería en A, sería energía potencial 1.35. Fíjense cómo la distancia también determina el valor del... Y lo mismo que pasa, no lo mismo está en un edificio de cinco pisos que uno de cincuenta, ¿no? Sí, aumenta tu energía potencial y aquí lo mismo, ¿no? Sí, bueno, en este caso, si la carga, el... En este caso, en dos nanoculombs se mueve de A, B, el campo realiza trabajo positivo o negativo. La energía potencial aumenta o disminuye. Como son positivas y se está alejando, entonces, evidentemente, pues no va a ser mucho trabajo, ¿no? Q positivo en movimiento serían dos nanos, ¿no? Entonces, el campo realiza trabajo positivo, la energía potencial disminuye. Si esta carga positiva de dos se mueve de A a C, es decir, una distancia más corta, sí vas a hacer trabajo y por lo tanto el trabajo sería negativo y la energía potencial aumenta, ¿vale? Entonces, es lo mismo. Acuérdense que las analogías con el campo gravitatorio, para qué es lo que ustedes realmente viven, ¿no? Para por si se confunden con esto de la energía, porque la energía va al revés, ¿no? Este, siempre que te alejas, en lugar de perder, ganas energía, ¿vale? Energía potencial, entonces, si viene de un punto al infinito, sería K, Q, las cargas, por la distancia, sin el cuadrado, acuérdense de eso. Entonces, el ejemplo uno, sabemos que la energía potencial de A es 1.35 milijoules. Entonces, sería, ¿cuánto sería en B? Pues igual, 9 por 10, aquí, aquí es 9 por 10, ¿no? Aquí es 9, 19, es 10. 9 por 10 a la 9, luego por 6 por 10 a la menos 6, por, que es lo que vale la carga, la grandota, y la otra, que vale 2 por 10 a la menos 9. Estos 9 se eliminan, aquí es 10, recuerden, aquí se fue, sería 9 menos 9 es 0, quedaría la menos 6, ¿no? Entonces sería 9 por 2, 18 por 6, entre 0.12, sin elevar al cuadrado, y nos quedaría 0.9 milijoules, ¿no? Entonces, esa es la energía que tiene en el punto B, ¿vale? Fíjense que en el punto A tiene 1.35 y disminuyó, disminuyó la energía en B, ¿vale? Entonces, la diferencia de energías, o la diferencia de energías potenciales, será la resta, ¿no? Sería la energía B menos la energía en A, es decir, 0.9 milijoules menos va a quedar negativa, lo que, lo que era el que esperábamos, ¿no? Menos 1.35 milijoules va a quedar como casi menos .450, me parece, milijoules, ¿no? Entonces va a quedar negativa, ¿vale? La energía potencial negativa, ¿no? Note que la energía potencial disminuye conforme el campo realiza trabajo, ¿no? Entonces la energía potencial disminuye, ¿vale? Es como ustedes, por ejemplo, se avienta una pelota desde un edificio, el, cuando la sueltan, el que va a hacer el trabajo es el campo gravitatorio, y va a perder energía porque está acercándose al centro, ¿no? Entonces es lo mismo. Siempre que el otro, uno, el campo, en este caso el campo está realizando el trabajo, está llevándose al suelo en caída, ¿no? En cambio, la energía potencial va a disminuir, ¿vale? Para que, como, y cuando tú vas en contra del campo, es decir, el campo no realiza el trabajo, la energía potencial aumenta, ¿vale? Va al revés. Ahora consideramos puntos A, B y C, ¿no? Igual, ¿no? Este, supongamos que se mueve una carga negativa, fíjense que esta carga negativa, ahora, este, va a sol, no tienes que hacer nada para que se acerque, ¿no? Tú la sueltas, como es una carga positiva la grande, va a haber atracción, y por lo tanto no tienes que hacer tu trabajo, lo va a hacer el campo. Las preguntas, si menos Q se mueve de A a B, el campo realiza trabajo positivo o negativo, la energía potencial aumenta, aquí va al revés todo, aquí cambia todo, cuando hacía trabajo, ahora no va a ser trabajo, porque ahora el trabajo, lo que va a consistir es, la carga no se va a querer alejar, tú tienes que aplicar la fuerza para alejarla, porque va a querer estar la fuerza con la carga, porque hay atracción, ¿vale? El campo realiza trabajo negativo, quiere decir que la energía potencial va al revés, ¿no? Energía potencial aumenta, ¿vale? ¿Qué ocurre si se mueve la carga de menos dos, en este caso la verde, de A a B, de A a B, es alejarla, ¿no? En lugar de una carga positiva, ¿vale? Pues va a pasar exactamente al revés, ¿no? La energía potencial ahora sería la, bueno, como siempre se calcula, del ejemplo uno, la energía potencial en la es menos uno punto treinta y cinco milijoules, negativo debido a la carga, y entonces en el punto en B sería, igual si aquí se quedó, ¿no? Queda menos nueve, o sea queda exactamente igual, menos punto novecientos milijoules, pero ahora con signo negativo, ¿vale? Y entonces la diferencia de energía sería menos, y menos o menos da más, entonces va a quedar con el signo contrario, ¿no? Nos va a quedar exactamente lo mismo, pero con signo contrario. Entonces si cambiamos el sí, si cambiamos el tipo de carga, va a pasar exactamente lo contrario, cosa que no veíamos en gravitación, al final tú siempre vas a caer al suelo, ¿no? Este, no existe eso de masas, este, con signo diferente, que en lugar de que caiga subas, ¿no? Pero en el caso de electricidad, va a pasar de que va a depender del signo, hacia dónde se va a mover la carga, y por lo tanto de cómo adquiere energía. Entonces se complica un poquito, pero si uno no pierde de vista el campo gravitatorio, te vas a acordar, y vas a saber qué aplicar. Una carga negativa que se mueve alejándose de una carga gana, siempre gana, ¿vale? Siempre gana energía potencial, ¿vale? Entonces déjame ver porque no alcanzo a ver. Bueno, propiedad del espacio, ¿no? Es decir, vamos a poner aquí, porque si no, no alcanzo a ver, ahí está. Campo eléctrico, tenemos un campo, es una carga positiva, por lo tanto el campo, son líneas de campo, salen de la carga, porque es positiva, ¿no? Entonces, un campo eléctrico, es una propiedad del espacio, lo que vimos, ¿no? Que permite predecir la fuerza sobre una carga en dicho punto, ¿vale? Ahí está, lo que vemos, esto lo definimos en la clase del examen, que definimos al campo, como la fuerza, dividido entre la carga de prueba, que es una carguita que anda por aquí. No necesitas usarla realmente, como vimos en el examen, al calcular el campo, no necesitas una carga, de hecho, en el examen donde lo medieron, fue en un punto, no había carga ahí. Y la fuerza, lo vamos a definir como, no, simplemente pasan multiplicando esto, ¿no? Entonces la fuerza es la carga, esta carguita que anda por aquí, por el campo, ¿vale? Son las definiciones de campo y fuerza, y la relación de campo y fuerza. El campo existe independientemente de la carga y se encuentra a partir de esta parte, ¿no? Es decir, no importa si no hay otra carga con quien interactuar, el campo va a seguir existiendo, ¿no? ¿Vale? La fuerza no, la fuerza necesita es otra carga para hablar de interacción, pero el campo no. Puede estar aislada esta carga y tiene su campo. Y se calcula, si no, ya lo hicimos, lo hicieron en el examen algunos de ustedes, aquí está, carga por la Q entre la distancia al cuadrado. ¿Vale? Ahora el potencial. ¿Cómo vamos a definir el potencial? No la energía. Agua es ahí. Es el potencial. Yo sé que es confuso, pero así fueron los ingenieros que inventaron estos nombres, ¿no? Y pues no se les ocurrió a nosotros, bien imaginativo. Y se quedaron. Entonces, para evitar los conflictos con los libros o con lo que otras personas digan, tenemos que usar las mismas palabras. Entonces, el potencial eléctrico es otra propiedad del espacio que permite predecirle ahora la energía, ¿no? De cualquier carga en un punto. Fíjense que ahora el potencial es equivalente a la, acuérdense que el campo era fuerza entre K, Q. Ahora el potencial va a ser la energía potencial entre Q, ¿vale? Entonces, el potencial eléctrico va, se va a definir como la energía potencial entre la carga del testigo, que sería una carguita por aquí. Y entonces sería, si ustedes despejan esto, la energía potencial no es más que el potencial por Q. Ahora, ¿por qué se utiliza la B mayúscula? Estamos hablando de potencial, porque precisamente es el voltaje. Entonces, las unidades del potencial eléctrico son joules, porque se tiene energía entre coulomb. Para no escribir joules entre coulomb, lo vamos a, por ejemplo, si el potencial es de 400 joules coulomb, en el punto P, y una carga de menos 2 nanos, en dicho punto tendrá una energía potencial de, con esta ecuación, ¿no? Ahí está, ¿no? Sería menos 2 por 10 a la menos 9 por 400, y nos va a dar, en este caso, 800 nanoyoules, ¿no? Por 10 a la menos 9, ¿vale? Las unidades de potencial, la definición de potencial eléctrico es como una energía potencial por unidad de carga, se ve que las unidades deben ser joules sobre coulomb. Pero para no escribir tanto, en lugar de poner joules sobre coulomb, esta unidad se refine como volt, son los volts. Entonces, fíjense cómo la energía potencial y el potencial, lo que ustedes conocen de electricidad, creo que lo más que más conocen. Siempre hablan de voltajes, ¿no? Cuando ven una película y saben que hay mucha electricidad, hablan de 10 mil volts, ¿no? Entonces, tiene que ver con la energía, ¿vale? Y esta unidad se refine como volt. Entonces, el potencial, no la energía, potencial, el potencial sin la palabra energía. Este, es el volt, ¿vale? Entonces, el voltaje, en este caso el volt, es la energía entre la carga, que sería un volt, es igual a un joule de energía, entre un coulomb de carga. ¿Vale? Un potencial de un volt es un punto dado, en un punto dado, significa que una carga de un coulomb colocada en dicho punto experimentará una energía potencial de un joule. ¿Vale? Entonces, se fijan, el potencial tiene que ver con energía. Por ejemplo, energía potencial, eléctrica y potencial, ¿no? Aquí está, fíjense cómo se calcula, aquí está la definición de energía potencial de una carga, que está por aquí, y cómo se define el potencial. Entonces, al sustituir, como sabemos que B es, hay que poner U, ponemos esto acá, por la ley del sándwich, se nos van las Qs, y nos queda simplemente K, o la carga, la Q grandota, entre R. Entonces, el voltaje de una sola carga, se va a definir como la K de siempre, la Q grande, lo que vale la carga grande, entre R. Si se fijan, la carga testigo desapareció, y es muy parecido al campo. Es decir, aquí va a depender de dónde lo midas, igual. ¿Vale? El voltaje va cambiando, depende de dónde lo estés midiendo. Y hasta ahorita, si ustedes se dan cuenta, nada más estamos hablando de una sola carga. La mayoría de ustedes, del potencial que conocen, son millones de cargas que están circulando en un cable. Si se fijan, también estas cargas todavía no se están moviendo. Quiere decir que esto es el potencial, una carga que está ahí quietecita. Entonces, lo que ustedes conocen del potencial, es precisamente de movimiento de cargas en un circuito, que hace que esto sea diferente, porque ya no es una sola carga y quieta. Son millones que se están moviendo en un circuito. ¿Vale? El potencial, debido a una carga positiva, es positivo. El potencial, debido a una carga negativa, es negativo. ¿Vale? Y usamos el signo de la carga. ¿Ok? Entonces, se fijan, tanto en energía, potencial, como en el potencial, no hablamos de vectores, porque esto ya no son vectores. Son simples números. ¿Vale? Entonces, es muy práctico hablar de potencial y energía potencial, porque nos permite hacer cálculos de electricidad sin ya, sin vectores. Y es equivalente, porque todos están relacionados, campo, fuerza, energía potencial y potencial están relacionados. ¿Vale? Encuentra el potencial a una distancia de seis centímetros de una carga de menos cinco nanocoulombs, ¿no? Ahí está. Entonces, utilizamos la ecuación de voltaje, ¿no? Que en este caso sería de potencial. Será Q, me da por esa la nueve, la carga, menos cinco por esa la menos nueve, y R, que sería punto cero seis metros. Entonces, 9 por 5, 45. ¿Vale? Y en ese punto B es negativo en el punto P. ¿Se recuerden eso? Entonces, nos quedaría menos setecientos cincuenta volts. ¿Vale? Acuérdense que el voltaje, bueno, en potencial, se pone en volts. ¿Cuál sería la energía potencial de una carga de menos cuatro microcoulombs? Coloca en ese punto. Utilizamos ahora la ecuación de energía, ¿Vale? Que sería, si ya tenemos el voltaje, pues nada más sería multiplicarlo por Q, la carga de esta de menos cuatro micro. Menos cuatro por esa la menos seis por menos setecientos cincuenta volts, nos quedaría tres milijoules. ¿Vale? Pues fíjense que la diferencia entre potencial y energía potencial, tengan cuidado con eso. Como la energía potencial es positiva, el campo realiza trabajo si Q se libera, ¿Vale? Es decir, la carga se libera y lo que va a hacer, tú no tienes que hacer nada, se va a acercar a ella, porque hay atracción por la fuerza, ¿No? Los signos. Si el potencial eléctrico en B, en la vecindad de alguna de estas cargas, es igual a la suma algebraica de los potenciales debido a cada carga. ¿Qué quiere decir? Que simplemente cuando usted tiene diferentes cargas, suman las diferentes interacciones, ¿No? Y eso lo hace muy padre. Vamos a ver. Entonces, el potencial entonces es la la K para cada uno, la carga uno, más la carga dos, más la carga tres, entre las distancias, ¿No? O sea, se puede sumar parte por parte, y eso es muy padre. Todo el voltaje, este signo ya saben es de suma, suma, esta es una sigma, una sigma mayúscula, K por Q, entre R. ¿Vean? Y el potencial es positivo o negativo con base en el signo de las cargas Q. Entonces, hay que tener cuidado con los signos. Ahora, recuerdan que hablábamos de campo y fuerza, que el signo no tenía nada que ver con el signo algebraico, porque esos eran vectores. Ahora, como regresamos a los números, tanto el voltaje como la energía potencial ya no son vectores, ahora son simples números, entonces vuelve a, los, la ley de los signos vuelve a ser la misma para los objetos, es decir, si este es negativo ya lo ponen dentro de la, porque ya son lo mismo, ya son números, simples. Aquí ya se puede volver a usar, ah, tiene negativo, lo dejo y se va a restar, ¿No? Es lo mismo. Entonces ya el signo algebraico coincide. Por eso la gente prefiere utilizar el voltaje y energía potencial, o el potencial en energía potencial, que utilizar el concepto de campo y fuerza. Al final son equivalentes, ¿No? Nada más es, hay gente que le cuesta trabajo pensar así. Entonces, bueno. Hay dos cargas, una de 3 nanocoulombs y otra de menos 5 nanocoulombs, están separadas 8 centímetros. Calcule el potencial eléctrico en el punto A, ¿Vale? Entonces vamos a calcular el potencial, no la energía, el potencial. Entonces, pues simplemente sería, eh, primero en la distancia 1 y otro en la distancia 2, que sería R1 y R2, ¿Vale? Entonces sería, para el primer caso, sería 9 por 10 a la 9, por 3 por 10 a la menos 9, son nanos, entre el punto 0 y 6 metros, ¿No? Que sería 450 volts, en el punto A, en el punto 1, si quieren verlo así. Y en el punto 2, sería más cercano, sería, este, 9 por 10 a la 9, por menos 5 por 10 a la menos 9, que es una carga negativa, entre el punto 0 y 2, fíjense que aquí el signo sí se va a quedar, ¿No? Entonces nos queda menos 2.250 volts. Ahora, ¿Cuál es la diferencia de potencial de estos dos puntos? Simplemente sería 450 volts menos 2.250 volts. Y sería entonces la diferencia de potencial, sería 1.800 volts. ¿Vale? Son la, bueno, es el potencial que adquiere estas partículas por el simple hecho de sus distancias. ¿Vale? Entonces, en el punto B para la misma carga, ahora vamos a ver en el punto B, sería simplemente esto, 9 por 10 a la 9, 3, entre el punto 0 y 2, nos quedaría 1.350 volts. Y luego sería el otro, sería punto 10 metros, lo de arriba que era exactamente lo mismo, menos 5 por 10 a la menos 9, y nos queda menos 450 volts. La diferencia de potencial, sería 1.350 volts, menos 450 volts, nos queda positivo, ¿No? Realmente nos quedan 900 volts. Ahora consideramos el punto A, el punto A son menos 1.800 volts. Pero cada coulomb de carga positiva colocada en el punto A, la energía potencial será 1.800 negativo, joules, es decir, menos, una energía potencial negativa. El campo se sostiene a esta carga positiva, es decir, una fuerza externa debe realizarlo, ¿No? Porque el campo no lo hace, ¿No? Entonces, 1.800 joules de trabajo para mover cada coulomb de carga al infinito, o sea, alejarlo. ¿No? Entonces, eso es como ir jugando, ¿No? Con esto de la energía, ¿No? Y si se fijan, ya son, número, ya no hay vectores, pero lo tomen en cuenta de esto, ¿No? Ahora consideramos el punto B, que sería 900 volts. Para cada coulomb de carga positiva colocada en el punto B, la energía potencial será 900 joules, energía potencial positiva. Entonces, por acá, cada coulomb de carga, el campo, ahora el campo es el que realiza, ¿No? 800 joules de trabajo positivo para moverlo al infinito, ¿Vale? La diferencia de potencial entre dos puntos A y B, es el trabajo por unidad de carga positiva realizado por las fuerzas eléctricas para mover una pequeña carga de prueba desde el punto mayor potencial al punto de menor potencial. Eso se le llama la diferencia de potencial o voltaje, ¿Vale? Regularmente, no sé si ustedes han escuchado eso de poner a tierra, ¿No? Poner a tierra significa poner a potencial cero, es decir, lo traes de una distancia muy grande al cero, ¿No? Entonces, cuando ustedes aterrizan cosas, lo que quiere decir es que todavía no vamos a ver eso porque las cargas todavía no están moviendo, pero lo que vamos a ver es que se van a mover y lo que van a querer es ir al centro de la tierra, a la tierra. Por eso se dice que algo está aterrizado. Está haciendo una diferencia potencial, pero el inicial es cero. Es como poner a cero tu cronómetro, es lo mismo. Entonces. Aquí está. Dice, entonces la diferencia de potencial simplemente sería B en B, ¿Vale? Eso es lo que hace en el en electrónica, de electricidad. Cuando ustedes miden un voltaje, por ejemplo, con un multímetro, lo que están midiendo es una diferencia de potencial. El potencial de un punto más alejado y el más cercano que regularmente es el cero, la tierra. El trabajo entonces sería multiplicar por Q esta diferencia, ¿No? El trabajo por el campo E, ¿Vale? Si puede, si, si, bueno, se pueden ser matemáticamente los signos positivo y negativo de las cargas para dar los signos adecuados. Es decir, ahora sí el signo de la carga, ahora sí lo pueden usar, ¿No? Porque no estamos hablando de vectores. Entonces, si estamos hablando de una carga negativa, le dejan su signo y si va a ser positivo por negativo, les va a dar algo negativo, ¿Vale? Entonces, eso es lo más importante en esto, que ahora sí, como regresamos a los números ordinarios, ahora sí pueden utilizar la ley de los signos, como análgabra, tal cual, ¿No? Más por menos da menos, y eso, ¿No? Por ejemplo, ¿Cuál es la diferencia de potencial o voltaje, ¿No? Entre los puntos A y B, ¿Qué trabajo realiza el campo si la, si una carga de dos micro se mueve de A, B, ¿Vale? Un ejercicio simple, porque nada más hablamos hablando de cargas puntuales. Ya cuando estemos en esto de circuitos, son millones de cargas que se mueven en un alambre, ¿No? Aquí la, el, el potencial en A, son menos 1800, y el potencial en B, serían 900 volts, ¿Vale? Entonces, B de A a B, sería B de A menos B de B, que es la diferencia potencial, serían 1800 volts menos 900 volts, ¿Vale? Entonces quedaría más negativo todavía, entonces quedaría menos 2700 volts. Note que el punto B está mayor potencial, ¿Vale? Entonces el trabajo, el trabajo simplemente sería multiplicar por Q la diferencia de potencial, sería dos por diez a la menos seis, eh, Coulombs por menos dos mil setecientos volts. Y nos quedaría cinco por cinco cuarenta, cinco punto cuarenta milijoules, ¿Vale? Sería el trabajo. Bueno, acuérdense que el trabajo tiene las mínimas unidades que energía. El campo E realiza trabajo negativo y por lo tanto se requiere una fuerza externa para mover la carga, ¿Vale? Ahora, tenemos este, en este caso, bueno, tenemos B de A, sería menos 1800 volts, y B de B sería 900 volts. La diferencia de potencial sería 900 menos por menos da más, va a ser positiva. Y en este caso, nos quedaría 2700 volts. Esa trayectoria es de potencial alto abajo. El trabajo, ahora sería multiplicar eso por la carga, dos por diez a la menos seis. Y nos quedaría cinco punto cuatro milijoules positivo. El trabajo que realiza el campo es positivo, entonces no tienes que hacer ninguna fuerza. Esta vez el trabajo se realiza por el campo, fíjense nada más por el cambio, por el cambio de esto, en este caso. Ahora el campo es el que es el trabajo, entonces no tienen que hacer nada. Ahora vamos a ver las placas paralelas, ¿No? A ver. Considero placas paralelas de carga igual o opuestas, separadas, por una distancia D. El campo es constante, lo que habíamos visto en el examen, tenemos un campo constante, entonces la fuerza es Q por E, ¿No? La definición de fuerza. El trabajo, pues, es la fuerza por distancia, ¿No? Q por E por la distancia. Además, el trabajo sabemos que también lo definimos como la carga por la diferencia de potencial. De modo que se nos van las distancias, en este caso los voltajes, ¿No? Las distancias, perdón. Y nos va a quedar precisamente que el voltaje, o la voltaje de AB, o la diferencia de potencial, simplemente va a ser el campo por la distancia. ¿Vale? Entonces ya nos saltamos esta parte del trabajo y nos vamos simplemente que la diferencia de potencial, lo vamos a poder definir en un campo uniforme, como el campo uniforme por la distancia. Tan sencillo que una simple multiplicación. Entonces, la diferencia potencial entre dos placas paralelas cargadas, opuesta, es el producto del campo por la distancia. Entonces, tiene dos, dos placas, se genera un campo. ¿Cuál la diferencia de potencial? Pues el campo por la distancia. Nada más, más sencillo que eso, no puede haber. Pues consideramos dos placas paralelas, que es de su diferencia de potencial, ochocientos volts. Si su aparación es de tres mil, déjame ver si es tres. ¿Cuál es el campo E? Simplemente hay que despejar, ¿no? Pasamos dividiendo y lo pasamos, acuérdense que la distancia metros, ¿no? Entonces sería ochenta volts entre punto cero cero tres metros, nos quedaría un campo de veintiséis mil setecientos volts sobre metro. Entonces, se acuerdan de las unidades de campo, que eran newton sobre coulomb, también son equivalentes a la de volts metro. Y regularmente es la que se usa, ¿eh? El campo eléctrico se puede medir, como el voltaje es algo que se puede medir con un multímetro, al campo lo van a encontrar como volts sobre metro. ¿Vale? Entonces el campo expresado en volts por metro, o volts sobre metro, se conoce como gradiente de potencial, ¿no? Y eso lo conocen, bueno, si lo hablan en el libro de ingeniería, es un gradiente de potencial, y es equivalente a lo que les decía, el newton sobre coulomb. El volt sobre metro es la mejor unidad de corriente de electricidad. El newton sobre coulomb es mejor para electrostática. Entonces, cuando las cargas no se mueven, es mejor el n sobre c, newton sobre coulomb. Y cuando estamos hablando ya de corriente eléctrica, lo que tiene que ver con amperes y todo eso, se utiliza volts sobre metro. Pero son equivalentes, ¿eh? Solamente son equivalentes. Entonces, aquí están ya las, la parte de potencial, que sería la energía potencial, el voltaje, ¿no? El potencial eléctrico, la suma de diferentes cargas, simplemente sumar la interacción de cada una. Aquí también está la, y la definición de voltaje para una de placas paralelas cargadas y opuestas, ¿no? Que sería el voltaje, igual a la, el campo por la distancia, o el campo es igual a la voltaje por la distancia, ¿vale? Entonces, la energía potencial y el potencial eléctrico. Entonces, eso sería como el tema de hoy, que sería lo típico, ¿no? Un curso de electricidad, empieza a hablar de fuerzas, empieza a hablar de campos, y después te vas al, la energía potencial al potencial, ¿vale? Ya de ahí después viene la capacitancia de un objeto, y ya se va uno a circuitos, ¿no? Que sería la ley de Ohm, ¿no? Corriente, resistencia y voltaje, ¿no? Entonces, pero ya tenemos movimiento de cargas. Ahorita todas están quietas, ¿vale? Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta aquí, jóvenes, para estar en la otra clase, ya resolver las dudas, digamos, ahorita, sobre el potencial, la energía potencial, y lo que vamos a ver de capacitancia en la próxima clase, ¿no? Entonces, este, yo sé que tienen, como siempre, ¿no? Tienen muchas dudas, pero a lo mejor echen un ojo al examen y chequen esto de potencial, seguramente si lo vieron, ¿no? Lo que se llevaron a este curso, o lo han visto en algún punto, ¿no? De su vida, ¿no? Hablar del voltaje, creo, ¿no? Entonces, este, pues el tema, el tema de hoy es energía potencial y luego el potencial eléctrico, ¿vale, jóvenes? Vamos a dejarlo hasta aquí, para que se vayan a descansar un ratito, este, ya saben, al rato va a haber un ejercicio, ¿no? Lo entregan, lo pueden entregar hasta la noche, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, este, pues nos vemos, jóvenes, y este, y ya más o menos saben qué tienen de calificación, ¿no? Yo de todos modos les paso la lista, ya con las calificaciones oficiales, ¿no? ¿Vale? Pues nos vemos, jóvenes, cuídense mucho. Gracias, profe, nos vemos. Bye, bye. Gracias, profe. Bye, bye, cuídense mucho. Adiós.